Muy buenas noches, sean bienvenidos, estrenando mes, año disiesto, año funesto, según dicen los brujos y las brujas. Que hablaremos de eso esta noche, a ver si terminan ya con el fraude ese en las televisiones de madrugada, a mediodía y por la mañana. Es un verdadero placer reencontrarse con ustedes la noche de cada jueves, los extrañamos, se nos hace larga la semana. Y hoy viene un programa simpático, solidario, los BG, Dailo, y no se muevan de ahí. Hoy sorteamos entradas para el partidazo del domingo, Tenerife, Real Madrid-Castilla, y Félix se me derritió en el coche, le largué los BG. Oye, George, eso fue una jugada maestra. Don Félix, que tengo puesta esta noche. Don Claudio Andrada, muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a los compañeros, algunos más que otros. Yo soy ya dicho de paso. Siga ya en prisa y con plonca. No, 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 empezamos bien. Emprisa y con plonca, la entrada. Yo ninguna, yo ninguna. Yo ninguna. Eso, muchas felicidades a la gente que ayer les mostraron su rechazo a las reformas en las calles. Eh, don Claudio, estamos en la presentación. Vamos, que de eso vamos a hablar. Y nada, buenas noches a todos y que no se pierdan el programa porque viene cargado como dice el director y amigo Jorge. Y que no merece la pena ni moverse el sillón. Pero que no hay golpe de estado como la semana pasada. En absoluto. Lo tengo todo controlado. Además, yo sé que tengo una amarilla y estoy apercibido de suspensión. Aquí nadie tiene amarilla. Yo me vestí de más fiasa. ¿Dónde está? Don Pedro. ¡Pedro! Lo mejor. Me pareció ahora a Penélope cuando dijo Pedro. No me ha dicho buenas noches todavía. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches, buenas noches. La confianza a veces... Eso es verdad, se olvida uno de alguna cosa. Que estuve jugando al golf anoche. Me dieron una cuerada. ¿Cómo se la hay? Yo. Yo. Me dice de a mí, don Jorge. Yo no y yo es. Buenas noches, amigos. Buenas noches, señoras y señores. Un abrazo para todos. Especialmente a la gente de La Laguna. Porque nos manda saludos para todos mis compañeros. Pues ya se los he dado. Y nosotros se los devolvemos a ustedes. Esperemos que disfruten de La Laguna. Y que sigan disfrutando de La Laguna. Y yo me sumo a la protesta de lo de la catedral de La Laguna. Ya me parece una tomadura de pelo. Algo de eso quería. Algo de eso, ya creo que la semana pasada yo hablé algo de eso. Y claro, lógicamente cualquier cosa que sea por la catedral hay que hacerla, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre lo que digo, vamos a ver cómo está eso y cómo lo han llevado o cómo no lo han llevado. Porque yo estoy cansado de que ya el dinero lo tenían allí amarradito y en bolsitas y por lo que veo ni en bolsitas. Las bolsas de Julio Muñoz y la Pantoja y Maite Saldívar. Exactamente. Y ahora Durdangarín. Mi dolor de cabeza. Félix Roja, buenas noches. Perdónenme, me había confundido a los Zamorano con el golf, perdón usted. No se preocupe. Perdónenme, es que las familias del hotelera siempre se confunden. Se confunden, no se preocupen. Buenas noches, gracias. No, yo juego con la Wii. Con la Wii, gracias. Buenas noches a todos los televidentes y efectivamente es un programa que va a estar completo. Espero que no sea como el del otro día. ¿Por qué? Pues fue bien, los índices de audiencia, bien. Y muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo agradecerle el regalo de ese musical que me dio. Porque hay mucho, de todas formas hablaremos mucho Tony Manero que hay aquí en la política. Tony Manero, hay mucho Tony Manero. Mucha fiebre el sábado noche. Pero que no trabajaban en fábricas de pintura. En cannavales, en los pisos altos hay mucha fiebre. Hay que tener cuidado con las caídas en carnaval. Las caídas de Roma, como dicen. De todo tipo. Ay, mi cara. Vamos camino de sálvame. Estamos en eso. Muy buenas noches. Buenas noches. Capitán Morga, muy buenas noches. Buenas noches, comandante. Comandante. Comandante, tú las brocas hoy. Buenas noches a todos los compañeros, a todos los contretulios. Y buenas noches a toda la audiencia. Y nada, esperemos que se pasen esta noche como la del pasado jueves. No, más tranquila. Causó sensación. Más tranquila. Estoy en paz. Me llaman el mar de las calmas del diario. Pues me alegro. No, pues estoy tranquilo que voy a ponerme nervioso. Pues la situación está para ponerse nervioso. Vamos. Dailo, pongan ahí el número donde se tiene que dirigir a nosotros. Los que quieran, evidentemente. Con su opinión. La palabra corra. Su opinión. Y nos lo mandan al número nuevo, que no me lo sé todavía. Espérate, creo que está por aquí. Lo tengo por aquí. Me parece. 27, 9, 92. Ah, sí. 27, 9, 92. 27, 9, 92. Y entre usted en el sorteo de entradas para el partidazo el domingo que tenemos que estar todos ahí. Tenerife, Real Madrid, Castilla. 27, 9, 92. Aquí lo tengo. Si no lo han cambiado, que ahora están cambiando. No sé por qué pasa con la telefonía. Bien. Voy a empezar por un acto solidario que le hablaremos durante el programa, porque a mí estas cosas me gustan. El sábado y domingo el Centro Comercial Gran Sur, que es pasado las Américas a la derecha, al azul, el que está allí a mano derecha. Un éxito de iniciativa del Centro Comercial Gran Sur, que además me llena el solidario, pero la respuesta del Sur, de todos los municipios del Sur, de la gente, tienen como punto de referencia de encuentro ese Centro Comercial que ha sido un absoluto éxito. No me extraña. Asombroso. No me extraña nada. Pues son para dos niños, para Juanito y para Itana, y es un acto solidario, le explicaré, está la lección de MIG y Gran Sur, pero después hay una recogida de tapones de plástico, fíjense lo que piden. Hay una empresa que después los compra o los revierte, y yo les recomiendo que el sábado, que estaremos allí, ¿a qué hora, don Jorge? Empieza el sábado, ahora lo miraré aquí, a partir de las cuatro de la tarde creo que es, pero bueno, que es por un acto por Itana y por Juanito, un caso Juanito es espectacular, que vamos a ver si le conseguimos una camiseta al Tenerife, un niño que ya lleva más de 17 operaciones encima, y bueno, son actos que aquí los vamos a destacar siempre, siempre. El 20 de marzo Juanito tendrá su próxima operación de pie, izquierdo en el hospital Gregorio Malañón en Madrid. Pues bueno, no vamos a explicar la situación del niño, pero nos necesitan los dos. Tanto Juanito como Aitana nos necesitan, yo creo que son actos solidarios. Nada va a estar, como dice Feli, el centro tiene una actividad frenética, de buena, encima solidaria, y lo que se pide son tapones de plástico, eso de cualquier botella. Le pongo un pequeño detalle más sorpresivo, ¿no? Es que, curiosamente, el único sitio que el domingo tiene que ver una peluquería, entonces es muy cómodo para muchas mujeres que, en serio, es una cosa que se lo comentaba incluso a uno de los dueños, digo, has acertado con esta oferta, ¿no? Bueno, pues no lo sabía yo de lo de la peluquería, en fin, pero que sábado y domingo estaremos por allí. El Centro Comercio Gran Sur, un éxito. A apoyando, pues, todas estas iniciativas solidarias que hacen bien y que a veces nos hacen cambiar la opinión del ser humano, ¿no? O sea, no tienen que llevar dinero, no piden dinero, botellas, las tapas de plástico, los tapones de plástico de cualquier envase, pues, para dos niños que lo necesitan. Ah, y si hubieran usado las botellas que mandaban a Senegal, amigo mío. Vale, don Feli, usted no... No paro, no paro, no paro. Bueno, la semana pasada, la segunda parte del programa, tocamos un punto que creó controversia, sobre todo aquí en el programa y fuera del programa. Bueno, don Feli le han dado leña, a ver... Diga usted. Yo le explico. Completamente demostrado. Tienen más derechos los foráneos que los de aquí. En todo. A la hora de darle casa... Sigan bailando. Sí, hombre, seguimos bailando. A la hora de darle casa, a la hora de las pagas, a la hora de la seguridad social. Entonces, fue un tema que creó... Hoy abriremos los teléfonos, porque me tiraron una bronca tremenda por no abrir los teléfonos, porque habían colas... No sabe usted la semana que llevo. Y como uno intenta venir con la mejor información, pues me he informado. Y evidentemente, sigo diciendo que los de fuera, los de fuera. Donde hoy, cuando los canarios que quieren emigrar, algunos otra vez, les ponen mil y un problema. Por ejemplo, en Brasil, los de fuera, pues siguen teniendo más derechos que los de aquí. Yo quiero unir a este tema que lo tocamos la semana pasada, con la seguridad social que me parece vergonzoso. Las broncas callejeras. Es curioso, y no me interrumpa a don Félix que lo voy a dejar hablar. Es curioso que durante ocho años, este programa, con su contertulio, unos malacuerdos, unos malacuerdos, veníamos denunciando lo que se nos avecinaba, veníamos denunciando las mentiras de los brotes verdes, hemos soportado desde las ayudas, aquí he hecho muy de menos, siempre lo he hecho de menos, pero a mi amigo Nésimo, estimulación del clítoris, como masturbarse para no sé qué, dinero para un techo, ministra posando en vogue, yo no sé dónde estaban los sindicatos, ni dónde estaban las broncas callejeras de hoy, una educación paupérrima, unos índices de fracaso escolar brutales, y no había ninguna bronca en la calle. A mí me asusta ver cómo ahora, 60 días después, no creo que hayan pasado más, con un método OBC, ojo de buen cubero, veo algaradas en la calle, niños y niñas que no sé lo que piden, adoctrinados desde mi punto de vista, una falta de respeto a las fuerzas de seguridad del Estado, y no sé todavía lo que piden, yo sigo preguntándome dónde están los indignados del 15M, yo estoy indignado, y hoy más, porque mi nómina hoy gano menos que el mes pasado. Y creo que este país, lo menos que necesita son bronca, tirarse la gente a la calle, y recortes, vamos a ver, qué culpa tiene nadie, y menos nosotros, los que tenemos que soportar este destrozo mobiliario urbano como en Barcelona, de que las administraciones públicas de este país se hayan gastado 91.000 millones de euros más de los que ingresaron, escuchen bien, 91.000 millones de euros más de los que ingresaron, estamos endeudados hasta el corbejón, y me parece de una demagogia terrible, que se salga a la calle a protestar contra los recortes, no hombre, yo ganaba mil, y si ahora gano 500, tengo que recortar en casa, pues eso es lo que le pasa al país, sin quererme meterme, que seguro que nos vamos a meter, y llama la atención que con los sindicatos amamantados con, se habla entre 200 y 500 millones de euros, UGT sobre todo y Comisiones Obreras, ahora estén detrás de estas manifestaciones, que se intente utilizar el 11M para una manifestación multitudinaria, el 11M con lo que significa en este país, o sea, unos Rostropovich de mucho cuidado, aquí los que estamos pagando al pato somos los que curramos a los que la nómina nos las están exprimiendo, y lo menos que necesita este país son algaradas y broncas, pero ese es mi criterio, y si la izquierda que salió pateada en las urnas, pateada, pateada, cree que tomando la calle, le salió mal el 15M y le saldrá mal todo, y la derecha a mí me la trae floja, todo lo contrario, me tiene indignado con aquel movimiento 15M, todo es 15M, 15M será mierda, ¿no? España va bien. De miedo, de culis y frenos, y las medidas del PP, pues tampoco para mí son las adecuadas, pero por lo menos vamos a dar un punto de que esto hay que solucionarlo, y repito, nada más que las administraciones públicas se gastaron 91.000 millones de euros más de lo que ingresaron, y las deudas, es como los perreros, te puedes esconder, pero aquella canción, escóndete mamá, que ahí viene el perrero, hay que pagarlo. Menos zamba es más trabajar. Eso es lo que se necesita, y medidas para trabajar, y aquí en Canarias, si yéndome a Canarias, y ya termino porque mi compañero Jopil, estoy harto de las prospecciones petrolíferas y del sector primario, que hay 700.000 kilos de papa, que no los venden los cosecheros de aquí. O sea que por aquí, siempre sin vaselina.